Los Mundiales, ¡ah! ¡Qué bonitos son los Mundiales! Un torneo futbolero que es capaz de detener al mundo entero, unirlo por medio de un balón, es simplemente espectacular. Y las anécdotas, historias y proezas que se han escrito en este torneo, que es cada cuatro años, sí, cada cuatro años, para que me escuches bien, Infantino. Pero antes de que me enoje más, déjenles cuento que en esta investigación, quisimos bajarle un poco al lado oscuro. Y adentrarnos en un emocionante, pero sobre todo, única historia que se escribió en un Mundial, donde pasó algo insólito y que nunca jamás se volvió a repetir. La única persona en la historia del fútbol que logró convencer a un árbitro de anular un gol, fue en un Mundial. Investigación especial número 6. Justamente ahora que los jeques están de moda en el mundo del fútbol, les vamos a hablar de uno muy osado, uno muy valiente que consiguió lo que ningún aficionado ha conseguido en la historia de los Mundiales. Y les va a sorprender lo que Fahad Al-Hamed, hermano del Emir de Kuwait, consiguió en el Mundial de España de 1982. Vamos a viajar en el tiempo para llegar al 21 de junio de 1982. El escenario, el Estadio José Zorrilla de Valladolid. En la cancha se veía en la cara las selecciones de Francia y Kuwait. Se jugaba la segunda jornada de la Copa del Mundo en España. En Kuwait, todo era ganancia, todo era fiesta, porque era la primera vez que se iban a un Mundial. Y llegaban motivados y felices después de iniciar con un empate en su primer juego ante Chicoslovaquia. Pero ahora se veían las caras con la Francia de Platini, que tenían mucha sed de revancha después de haber perdido en su debut ante Inglaterra por 3-1. Andaban como tiburones oliendo sangre. Querían que los del Medio Oriente pagaran los platos rotos. Pero bueno, la lógica se estaba imponiendo este compromiso. Francia estaba cumpliendo y al minuto 80 le estaba pegando un baile a Kuwait y ganando el partido 3-1. Pero justo en el cuarto gol galo pasó algo que sorprendió al mundo y aún no voy a seco en las anécdotas más extrañas y curiosas dentro del Mundial, en la cual queremos contarle los detalles que sucedieron esta tarde. Algo raro pasó en la jugada del cuarto gol de Francia. Todos los defensas de Kuwait se congelaron. Se quedaron parados. Parecía que se rendían ante el ataque francés. Nadie hizo por parar a los rivales y cayó el gol. Las sospechas de que algo raro había pasado se regaron como pólvora por todo el estadio. Los franceses celebraban el gol. Pero los jugadores de Kuwait decían que habían escuchado un ruido raro, como de silbato, desde la tribuna. Y por eso no hicieron nada para detener a los rivales, pues pensaron que había falta. Y fue entonces que desde la tribuna un aficionado y uno muy importante se levantó molesto desde el palco. Se trataba de un hombre con vestimenta árabe. Estaba agitando las manos, estaba molesto y de pronto gritaba y pedía a los jugadores de Kuwait que se salieran de la cancha, que protestaran por la mala decisión tomada. Pero ese aficionado era nada más y nada menos que Fahad Alhamed, el hermano menor del emir de Kuwait. Era un fan bastante distinguido y de pronto, importándole poco en su enojo, decidió saltar de su asiento, superar a la seguridad del estadio y meterse a la cancha, en donde se fue directo sobre el árbitro Miroslav Stupar. También se puso a hablar con sus jugadores y el diálogo estaba bastante acalorado. Nadie sabía qué estaba pasando, no comprendían. Los más de 30 mil aficionados que estaban en la tribuna solo vieron como un fan de Kuwait se saltó al campo y estaba discutiendo con sus jugadores y el silbante. El jeque estaba molesto y de pronto lo que nadie veía venir, lo que jamás había sucedido en la historia del fútbol. El jeque consiguió que el gol se anulara, las amenazas de retirar a los futbolistas de Kuwait del campo y quién sabe qué otras cosas le dijeron al silbante, hablando al colegiado que decidió echar marcha atrás e increíblemente anular el gol de Francia. Así que aunque no lo crean, un aficionado tuvo el poder de anular un gol en un mundial. Primer y única ocasión que algo así ha sucedido. Un jeque árabe logrando en el fútbol que sus rivales se doblaran ante ellos, me suena, pero los franceses son los que se alteraron. Ahora el técnico Mitchell Hidalgo casi casi se le fue a las manos al silbante por haber cambiado la decisión. Terminó expulsado y los franceses estaban furiosos. Caso contrario del jeque, que salió del campo muy sonriente, saludando a todo el mundo. Lo que acababa de lograr no era poca cosa. Pero las risas se le borraron pronto a las de Kuwait. El juego se arranudó y Francia se volcó al frente y casi de inmediato, después de que les anularan el gol de esta manera tan extraña, metieron el cuarto gol para poner el marcador final de 4 a 1. Pero sí, gambeteros, muchos piensan que el VAR llegó con el fútbol moderno, pero no. Se inventó en 1982 y fue un jeque de Kuwait y él fue el innovador, el percusor de cambiar decisiones arbitrales, aunque las formas fueron muy distintas a las de hoy en día. Un caso impresionante, único e insólito. Y las cosas no quedaron así, pues la FIFA fue y vetó de por vida al árbitro soviético. Nunca más volvió a un mundial. De hecho, ese día fue su debut y despedida en una Copa del Mundo. Al jeque, al jeque no le fue tan mal. Lo multaron con 10 mil dólares, una cifra que le dio risa nada más. Pero la fama y reconocimiento por lo hecho quedó de por vida. Su nombre ahí queda. El único fan en la historia de los mundiales que logró anular un gol en pleno partido. ¿Qué les parece, gambeteros? ¿Ustedes algunas veces han sentido esas ganas y necesidad de brincarse a la cancha y hacer justicia propia contra la que consideran como una mala decisión arbitral? Cuéntenos en qué partido lo hubieran hecho y ponerse en su papel de jeque árabe todopoderoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!